Buenas tardes, su comunicador Rafael Antonio Guerrero de Corrupción al Desnudo. Venimos a hacerle una llamada tanto a la Embajada de la República Dominicana como a la de Colombia en Haití, para que por favor traten de sacar a sus ciudadanos del vecino país de Haití. Los dominicanos, porque ya circulan fotos de los mercenarios haciendo un tránsito por la República Dominicana. Y en Haití no van a entender que esa gente entraron segregado por diferentes puntos y no entraron juntos. Y a la de Colombia, porque ya se ha determinado que oficialmente hay una gran cantidad de los mercenarios que son ex militares colombianos, identificados. Entonces, Haití es un pueblo muy radical. Y en Haití impera la ley del desorden, del caos. Y en Haití, por lo menos, muévanse con sus conciudadanos, embajada colombiana y dominicana en Haití. No solamente se limiten a poner fuera de ese territorio a su legación diplomática. Indaguen para que todo aquel que esté trabajando en Haití por lo menos haga un receso, porque es posible que no se sientan cómodos y es posible que puedan tener problemas y enfrentar inclusive hasta la pérdida de sus vidas. Les dejo con un par de fotos de esta gente en su paso por Dominicana y un video desgarrador de una persona que se identifica y dice ser un trabajador y es de nacionalidad colombiana. Esta noche, a las 10, venimos con nuestro tercer en vivo sobre la situación del magnicidio en Haití. Esta noche, les vamos a dar los detalles de cómo entraron los mercenarios Haití, su tránsito, de dónde son, su nacionalidad, sobre qué identidad se refugiaron para su llegada en Haití, el tiempo que tenían en Haití en hoteles de lujos y quiénes ya se comienzan a mencionar los nombres de los autores intelectuales de este magnicidio. Bueno, espérenlo, 10 pm, corrupción al desnudo, suscríbete a tu plataforma Dominicano en la diáspora y Dominicano aquí en el patio. Gracias. Buenos días, señores en Colombia. Soy operador de maquinaria pesada. Mi nombre es Juan Diego Sepúlveda. Me encuentro en una situación muy difícil aquí con este gobierno haitiano. Gracias a que las personas de mi país asesinaron al presidente, presidente, cosa que nosotros no tenemos culpa. Yo vine a trabajar aquí, no a ser juzgado ni judicializado. Vine por poder sostener a mi familia y espero que de pronto este video se haga viral y nos puedan ayudar a las personas colombianas que trabajan del buen servicio y nos ayuden y llegue este video a la embajada para que nos ayuden a salir de aquí, así sea dominicana, pero nos ayuden a salir de aquí. Tengo mucho miedo. Mucho miedo. Gracias.